Ustedes, vamos a la banda señores de esta tarde, esta es la banda que dice hoy Dios pide un premio, un corazón impecable. Y a su nombre, y a su nombre, dime que vive, dime que vuelve, y a su nombre, gloria a Dios. Dios mío, creen en mí, un corazón impecable, oh Dios mío, creen en mí, un corazón impecable. Oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras. Hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, yo quiero ser vaso de honra, oh Dios mío, me entrego a ti, yo quiero ser vaso de honra. Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, pueblo que vive, pueblo que vive, pueblo que vive, gloria a su nombre, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Oh Dios mío, creen en mí, un corazón impecable. Oh Dios mío, creen en mí, un corazón impecable. Oh Dios mío, creen en mí, un corazón impecable. Oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras. Hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, yo quiero ser vaso de honra, oh Dios mío, me entrego a ti, yo quiero ser vaso de honra. Oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, hazle mi lo que quieras, oh Dios mío, me entrego a ti, haz Pontele a mí, yo quiero ser el beso de honra Pontele a mí, yo quiero ser el beso de honra Gloria a Dios, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios